Mañana, las memorias del amor son imborrables. Ay, Semal, te vas a caer. ¿Qué haces? Algún día nos vamos a escapar. Ella y yo nos vamos a casarnos. La seducción será inevitable. ¿Semal? ¿De dónde viene eso? Qué romántico, mi amor. ¿Cuánto dolor podrá resistir el amor de Asiye por Semal? Amor y traición. Mañana, 19 Centro, por Telemundo.